Que privilegio el poder estar acá y levantar un tiempo hermoso de adoración al Señor Jesús El único propósito es poder darle el fruto de nuestros labios al que merece, a nuestro Creador Señor Al Rey de Reyes, a nuestro Padre Celestial Él es el único que nos puede dar esa paz verdadera Él es el único que nos puede dar ese gozo verdadero En ningún otro lugar vamos a encontrar del gozo que Jesucristo ofrece En ningún otro lugar vamos a encontrar de la paz, esa paz, esa bonanza Que sólo Dios, mi Dios nos puede dar A Él sea la gloria, la honra Andaba yo en tinieblas, perdido en la maldad Es que muchas maneras hallan a mi vivir Sirviendo a dioses muertos, hechos por manos de hombres Nunca, nunca pude hallar la solución Mi Dios, sólo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Si entró en mi corazón Y entró en mi corazón Y ahora Y ahora Soy feliz Mi Dios, sólo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Si entró en mi corazón Si entró en mi corazón Y ahora Soy feliz A ti sea la gloria, Jesús A ti sea la honra, Rey Sólo tu papá Sólo tu papá Tiene el poder Tiene la autoridad Para cambiar vidas Yeah Ahora Sólo adoro A Cristo Mi tesoro Y un día Con letras de oro Mi nombre Escribió Allá en su libro santo Mi nombre Escrito está Y con un nombre Nuevo Un día Un día Me llamará Mi Dios Sólo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Si entró en mi corazón Y ahora Y ahora Soy feliz Mi Dios Mi Dios Mi Dios Sólo mi Dios Mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Y entró en mi corazón Y ahora Y ahora Soy feliz Toda la gloria Toda la gloria es tuya Toda la honra es tuya Solo tu papá Solo tu papá Solo tu papá mereces gloria Solo tu papá mereces sol Rey Si no fuera por ti ¿Dónde estaríamos En el libro de Isaías? En el libro de Isaías dice Que todo yugo Se pudrirá A causa de la unción del Señor Pero tenemos que reconocer La autoridad del Señor En nuestra vida Tenemos que reconocer La autoridad del Señor En nuestras casas En nuestras familias Y reconocer Que si no fuera por Él ¿Dónde pudiéramos estar? En este día En esta hora Es por la gracia del Señor Jesús Amén Si usted va allá en casa Puede unirse Y puede alabar al Señor Cante y alabe Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Él es mi salvador Él es mi salvador Él es mi salvador Señor, Señor ¿A quién iremos? ¿A quién iremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna? Señor ¿A quién iremos? Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Señor Señor, te glorificamos Señor, te alabamos Señor, bendecimos tu nombre Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Señor Si fuera decirlo conmigo Diga Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Señor 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 Ayúdame a orar Ayúdame a cantar Ayúdame Jesús Señor 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 Ayúdame a orar Ayúdame a cantar Ayúdame Jesús Señor Reconocemos que sin ti nada somos Es por eso que queremos estar cerca de ti Señor Y disfrutar de tu tierno y dulce amor Que nunca se te olvide reconocer Que todo lo que somos Y todo lo que podamos poseer Es todo del Señor Jesús A lo mejor alguien dice hermano pero yo me esfuerzo Son mis propias fuerzas A lo mejor tus fuerzas físicas y sean tuyas Pero esas fuerzas te las da el Señor Jesús Alguien dirá hermano pero es mi capacidad intelectual Es cierto Pero toda esa capacidad te la da Cristo Jesús Recuerda Su palabra dice que apartados de Él Que lejos de Él Nada podemos hacer Es estando cerca del Señor Que nuestros sueños se hacen realidad Es estando cerca del Señor Que aquello que vemos imposible Se vuelve posible Con la ayuda bendita De nuestro Salvador Jesús Vamos a pedirle Estar cerca de Él Cerca de Él Amén Quiero estar donde Tú estás Señor Habitar donde Tú estás Se deja de ti Señor Yo quiero morar Grande y tierra Lo amor Quiero gozar Llena mi pobre sed Limpia mi corazón Hazme tu rostro Ven En comunión Pasos inciertos Estoy El sol se va Más si contigo estoy No tengo ya Himnos de gratitud Ferviente cantaré Y fiel a ti Jesús Siempre seré Himnos de gratitud Ferviente cantaré Y fiel a ti Jesús Siempre seré No te vayas Jesús No te vayas Jesús Quieras de cerca Tan cerca de mí Día feliz Veré Creyendo en ti En que yo habitaré Cerca de ti Mi voz alabará Tu dulce nombre hay Y mi alma gozará Y mi alma gozará Cerca de ti Mi voz alabará Tu dulce nombre hay Y mi alma gozará Cerca de ti Vivimos confiados Vivimos por fe Vivimos por fe El cual cuida Siempre En este tiempo En donde hoy más que nunca Se ven señales tan claras Tan fuertes Y nos dice que Jesucristo Pronto vuelve Debemos ser la iglesia Que no muestre temor Debemos ser la iglesia Que muestre confianza Y alegría Y decir Señor Aquí te estamos esperando Podrán haber guerras Podrán haber pandemias Podrán haber enfermedades Pero mi confianza Está puesta en ti Cristo bendito Rey precioso Y con mucha certeza Cantar esta alabanza preciosa Señor En medio de todo Con mucha gente Cantamos Padre No tengo cuidado Ni tengo temor De lo que me espera Aquí Confío tan solo En mi buen salvador En mi buen salvador El cual cuida Siempre de mí Vivo por fe En mi salvador Y no temeré Es fiel Mi señor En Duralí Nunca me dejará Yo vivo por fe Él me sostendrá Él me sostendrá Lo que es el Espíritu Santo Que es el Espíritu Santo Vivimos seguros Si alguien lo canta en casa Y dice Vendrán tempestades Lo sé Yo muy bien La fuerza del sol Me faltará Amigos Amigos Dejarme Dejarme Lo puede también Jesús Jesús Siempre me sostendrá Siempre me sostendrá Vivo por fe En mi salvador No temeré Es fiel Es fiel Mi señor Y en Duralí Nunca me dejará Yo vivo por fe Él me sostendrá Él me sostendrá Señor Jesús Jesús Aquí seguimos cantando Padre Con mucha fe Con mucha alegría Rey Tú ya es nuestra vida Jesús Tenemos Padre Y estamos bien Tenemos a un amigo Llamado Jesucristo Tenemos al Consolador Que es el Espíritu Santo De Dios Pueda que no tengas El amor El cariño El apoyo De un padre terrenal Pero recuerda Que allá en el cielo Está nuestro padre No estamos solos A lo mejor Alrededor nuestro No veamos a nadie A lo mejor Cuando esperemos Alguna palabra De aliento De alguien En ese momento No falla Hoy entiendo Lo que dice Su palabra Que es maldito El hombre Que confía En otro hombre Pero es bendito Aquel varón Es bendito Aquella dama Aquella mujer Que en medio De cualquier situación Puede confiar Y decir Mi padre Es un rey Mi padre Es el rey De reyes Que nadie Te haga sentir De menos Que nadie Te haga sentir Que estás solo Porque alrededor Nuestro Está nuestro señor Jesús Camina con nosotros Y estamos bien Yo quiero que en esta hora Podamos confesar Y decir Eres mi padre Señor Yo sé que más de alguien Conozca esta preciosa Y hermosa alabanza Vamos a cantarlo alegres Mi padre Es un rey Muy rico Sin pan Y él tiene Caudales Inmenso Don pie Su oro Y diamante No puedo Puntar Tesoros Que nadie Podrá Contener Su oro Y diamante No puedo Contar Tesoros Que nadie Podrá Contener Alguien tendría Que cantar Esto alegre Soy hijo De un rey El hijo De un rey Por Cristo Bendito Soy hijo De un rey Soy hijo De un rey El hijo De un rey Por el rey Por el Cristo Bendito Soy hijo De un rey Alégrate Cústate Porque en medio De cualquier situación En medio De cualquier valle Que estés cruzando Ahí vas De la mano De Jesús Oiga lo que dice La otra parte El hijo De Dios Mi buen Salvador Al mundo Viniendo Muy pobre Vivió Hoy reina Hoy reina La gloria Cubierto de honor Y hogar En los cielos Con Dios Me ofreció Vamos a cantar Y a decir así Soy hijo Soy hijo De un rey El hijo De un rey Por el Cristo Bendito Soy hijo De un rey Soy hijo De un rey El hijo De un rey Por el Cristo Bendito Soy hijo De un rey Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Por darme el privilegio De ser llamado Tu hijo Yo te amo Yo te adoro Papá Hay un galardón especial Para aquellos que se esfuerzan Hay un galardón especial Para aquellos que en medio de cualquier situación No claudican en su fe No desmayan en su fe Mira hermano, hermana Tú que me ves y me escuchas esta noche Qué fácil es decir Tengo fe Cuando todo marcha bien Qué fácil es decir El Señor es bueno El Señor es lindo Cuando todo marcha bien Pero es más hermoso hermano Es más lindo Decir yo tengo fe Aún en la peor tormenta Es fácil decir yo tengo fe Cuando a lo mejor todo mundo Te dio la espalda Pero tú sabes Que el mejor de los amigos Está contigo Y si somos fieles Un día Él tendrá un galardón especial Para ti Para mí Amén Yo quiero que escuches Esta letra hermosa Esta herabanza preciosa Y si lo sabes Canta con nosotros Que espera el pecador Mi Señor Que venga hasta sus pies Con amor Quiere darte De su gran poder Quiere darte La entrada en su mansión Vamos a cantar el coro todos Galardón Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Mi Rey Galardón Y tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Mi Rey Así que esfuérzate Y sé muy Muy valiente Que la recompensa Más hermosa Que la recompensa Amado a Dios Allá nos espera Si le somos fieles al Señor Por eso Escucha lo que dice Si sirvo a mi Señor Con lealtad Me espera un galardón Más allá Si en la tumba estoy Y si yo fui bien El Señor De ahí me levantará Vamos a cantar Galardón Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Mi Rey Galardón Y tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Mi Rey Así que a seguir adelante A seguir esforzándonos Busquemos la paz con todos Dice su palabra Y la santidad Sin la cual Nadie, nadie Verá al Señor Allá nos espera Ese galardón precioso Pero ese galardón Es para aquellos valientes ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? En el momento Así que a la mitad